Bienvenidos al canal. El día de hoy continuamos con nuestro curso de historia de la indumentaria del traje o del vestido y trataremos el tema del rococó, esto en el siglo XVIII. Para comenzar hablemos del contexto histórico de esta época. Este siglo es conocido en occidente como el siglo de las luces. En él finaliza la edad moderna y comienza la edad contemporánea. En el arte podemos decir que tenía gusto por los colores luminosos, suaves y claros. También que se inspiraron en la naturaleza, en la mitología, en la belleza de los cuerpos desnudos y en temas galantes y amorosos. En esta época vemos un cambio con respecto a épocas anteriores y es que ya no encontramos mucha influencia religiosa sino que más bien trataban temas de la vida diaria y de las relaciones humanas. Algunos hitos importantes a nivel histórico en esta época son la independencia de los estados unidos en 1776. También tenemos la revolución francesa en 1789, la creación de la enciclopedia en 1751 y también otro hito importante es la invención de la máquina de vapor en 1705. De 1700 a 1714 tenemos la guerra de sucesión. Esta se dio entre las casas de los borbones y los hasburgos. Hubo una disposición a aceptar la influencia de Francia por el enorme prestigio de la corte de Versalles con Luis XIV. En esta época también la industria textil tuvo gran importancia y esto fue con la aparición de cintas, encajes, frunces, encarolados, flores de seda y también adornos como mariposas que los usaban los trajes de los poderosos de la época. Pasemos a hablar puntualmente de la indumentaria de esta época, esto en los aspectos generales. Como decíamos antes Francia tuvo mucha influencia en esta época y se daba un estilo elegante y refinado. Dos tendencias fueron muy importantes en esta época, una buscaba el exceso y en la otra buscaba la vuelta a la naturaleza. Con la revolución francesa también vino una nueva forma de vestir y era la ropa sencilla como reflejo de los valores sociales de esta época. Pasemos a hablar puntualmente de la indumentaria femenina. Primero hablemos de la indumentaria femenina antes de la revolución francesa. En esta época como decíamos antes el estilo fue muy ornamentado y sofisticado. Las prendas principales fueron el vestido volante que se llamaba robe volante. Este tenía un corpiño bien ajustado en un corsé con grandes pliegues que fluían desde los hombros y caían en una falda redonda. También tenemos el vestido a la francesa llamado robe a la francais que se convirtió en el traje de etiqueta en la corte francesa hasta la revolución. Esta prenda consistía en una bata larga y abierta por delante que dejaba ver la falda de abajo. También tenía unos pliegues planos que salían del cuello, recorrían toda la espalda y terminaban en una cola. Es así que los elementos básicos del atuendo femenino de esta época consistían en un vestido con falda y sobre falda, una pieza triangular que cubría el pecho y el estómago. Estas prendas las usaban encima de un corsé y un guarda infantes o miriñaque que eran aros de metal que servían para que la falda se viera más amplia y para dar forma a la silueta. A respecto a las mangas podemos decir que en esta época las usaban ceñidas y terminaban por encima del codo. También podemos decir que eran adornadas con volantes de encaje o lazos o ramilletes de flores artificiales. La manga de la camisa se veía por debajo con volantes de encaje. Eran volantes dobles o triples y los volantes superiores eran más cortos para que se pudiera ver mejor el encaje de los inferiores. Ellas combinaban el encaje de las mangas con el encaje de la cofia y el de el tuquer, que era una prenda bordada de color blanco que se cosía por separado. En la imagen podemos ver algunos estilos de guantes de esta época. Llevaban decoración bordada en hilo de seda, algunas veces con motivos florales. Otros podían tener tejidos en seda enriquecidos con hilo metálico plateado y llevaban decoración en los costados. Hablemos ahora de otros vestidos que se usaron también en esta época. Tenemos el vestido a la polonesa. Este se caracterizaba por cordones que sujetaban la parte trasera de la falda y ésta quedaba dividida en tres partes drapeadas. También tenemos el vestido a la inglesa. Este es similar al anterior pero tenía pliegues cosidos a la cintura. Otro vestido era el tipo saco, que era un traje suelto y de líneas vaporosas que no tenían una forma definida. También se caracterizaba por unos pliegues llamados batiu, que eran pliegues dobles o incluso triples que caían desde el cuello y se unían por debajo de los hombros con los pliegues del vestido. Y tenemos también el vestido levita, que era un vestido ceñido a la cintura y recto, donde la falda caía formando unos ligeros pliegues. Este vestido se usó en la época de María Antonieta, ya que ella prefería vestidos más cómodos. En esta época también se puso el blanco de moda. Otras prendas fueron también los zapatos de tacón, las chaquetas de seda ligeras y pañuelos enrollados en el cuello. Continuaron en esta época con los peinados tipo Fontage, que era un peinado en mucha altura y coronado con una cofia o sombrero. Al comienzo de esta época los sombreros eran muy pequeños y se fueron haciendo más grandes. Algunos se hacían de materiales suaves, otros tenían una copa dura y alas anchas que adornaban con plumas. Veamos ahora la indumentaria femenina después de la revolución francesa. En esta época, como decíamos antes, la moda se hizo más informal, por lo que cayó un poco en desuso la seda, el terciopelo, el brocado, los miriñaques, las pelucas muy altas y empolvadas, los lunares postizos y los tacones altos. Es así que en esta época la ropa consistía en un simple cuerpo, una chaqueta entallada y una falda de vuelo con pliegues y motivos de tres colores. Las mujeres involucradas con la revolución usaban un vestido con cuello rayado blanco y rojo cubierto con un abrigo o redingote azul. También podemos encontrar en esta época vestidos de lino y seda con rayos blancas y verdes con unas faldas vaporosas cuyos faldones se plegaban hacia las aberturas laterales. Otra tendencia se dio a finales de siglo, donde la moda comenzó a inspirarse en la antigüedad clásica. Es así que comenzamos a ver vestidos ligeros, túnicas de lino, muselina y algodón y también podemos ver en esta época vestidos tipo camisa ligeros y flotantes. Hablemos ahora de la indumentaria masculina. En cuanto a la indumentaria masculina antes de la revolución francesa podemos ver. En esta época todavía tenemos una influencia de Luis XIV por lo que eran trajes lujosos con calzones bombachos, medias de seda y zapatos de fina piel. Todavía en esta época envolvaban el pelo con polvo blanco o llevaban pelucas blancas. El traje masculino estaba compuesto por la casaca, que era una chequeta ajustada a la cintura y ligeramente acampanada en las caderas. En esta bajaban unos faldones de diferentes longitudes con tres aberturas. Una la llevaban en la espalda y dos en los laterales formando pliegues. También podemos ver que los botones de adelante no se abrochaban. Esto para dejar ver el encaje y la camisa anudada como una bufanda. Otra parte del traje era el chaleco y este iba debajo de la casaca. Podemos decir que era bordado, que se ajustaba a la cintura y que se abría en faldones con aberturas plegadas que endurecían con bucarán. Estos los podían hacer con casaca, damasco, raso o terciopelo y solían llevar bolsillos. También llevaban los calzones. Estos iban un poco sueltos y se ajustaban encima de las caderas sin usar cinturón o tirantes. En las rodillas se unían con las medias de seda blanca con lazos o botones. Estos calzones se usaron durante casi todo el siglo. Aproximadamente en 1755 se cerraban con una hebilla decorada y se llevaban por encima de las medias. Otra prenda que podían usar los hombres de esa época era el vestido a la francesa, que estaba compuesto por la casaca, el calzón y la chupa en vez de chaleco. La chupa podía tener diferentes largos, pero siempre fue más corta que la casaca. Usaron también en esta época el sombrero de tres picos y generalmente eran negro, de piel de castor o de conejo. También encontramos algunos grupos excéntricos que eran los macaronis y los incroyables que tenían estilos propios. Los macaronis eran jóvenes ingleses que habían estado por toda Europa y que habían sido muy influido por Italia. Ellos usaban zapatos muy finos, bucles de oro y plata adornados con piedras preciosas que podían ser auténticas o falsas. También llevaban botones en sus abrigos muy grandes y sombreros exageradamente pequeños. Las pelucas eran muy rizadas y sobresalían por encima de la cabeza. Y por otro lado los incroyables que fueron una especie de dandies franceses del siglo XVIII. Ellos eran unos contestatarios que aparecieron en Francia durante el directorio y que no representaron realmente la moda de su tiempo. Eran muy extravagantes, usaban pendientes de oro, escarpines escotados y calzones sujetos a las rodillas con cintas de colores brillantes. Y ahora hablemos de la indumentaria masculina después de la revolución francesa. Al igual que la indumentaria femenina, la moda se hizo más sencilla y desaparecieron los abrigos bordados y los vestidos brocados, las pelucas y los pelos empolvados. Empezaron a usar un stock, que era una pieza de lino batista, que en ocasiones endurecían con un cartón y que abrochaban por detrás. Eliminaron los bordados en las casacas y empezaron a hacerlas con tela corriente. También desaparecieron las medias de seda y los volantes con encaje que llevaban en los puños y en el cuello. También empezaron a usar más botas en vez de zapatos. Los chalecos comenzaron a verse muy cortos y se comenzaron a usar cuellos con gran altura detrás de la cabeza y los pañuelos se hicieron muy voluminosos, incluso a veces llegaban a tapar la boca. Y estos son los aspectos más importantes de la moda en el rococó. Los invitamos a nuestro siguiente capítulo de historia del traje o del vestido con el tema moda en el siglo 19. Así que los esperamos. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.